Música Ay no, la puta moneda Que asco Música 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 Vamos Tenía miedo de fallar al salto final, tío Es que me da miedo ese puto salto de 3 35 minutos grabando, Dios No me ha costado mucho, en realidad, 96 Ups Y... 263, pues 272.59 Vamos a poner un gg Coño, tengo un bloc mágico en el módulo Ida, mano Pfff Coño, tengo un bloc mágico en el módulo